Música Dime que sientes Chilote cuando recorren sus callas Bosques y llanuras en el tiempo devastada Dime que sientes Chilote cuando te haces a la mar En busca de ese sustento que mi esquino ha de llegar Vamos Chilote canta que tus sueños no han de morir Que tu esencia sigue viva en los niños tu porvenir Que el mañana no sea un martirio para vivir Y que el canto de Rosario no desaparezca aquí Vamos Chilote canta que tus sueños no han de morir Que tu esencia sigue viva en los niños tu porvenir Que el mañana no sea un martirio para vivir Y que el canto de Amador perdure en el porvenir Aquellos que ofrecen progreso no hacen más que flotar Hay gente y recursos sin dueños que en el tiempo no volverán En nombre del adelanto mi tierra quieren tener Y los canales gloriosos con cemento recorrer Vamos Chilote canta que tus sueños no han de morir Que tu esencia sigue viva en los niños tu porvenir Que el mañana no sea un martirio para vivir Y que el canto de Rosario no desaparezca aquí Vamos Chilote canta que tus sueños no han de morir Que tu esencia sigue viva en los niños tu porvenir Que el mañana no sea un martirio para vivir Que el canto de Amador perdure en el porvenir Vamos Chilote canta que tus sueños no han de morir Que el canto de Amador perdure en el porvenir Que el mañana no sea un martirio para vivir Y que el canto de Rosario no desaparezca aquí Vamos Chilote canta que tus sueños no han de morir Que el esencia sigue viva en los niños tu porvenir Que el mañana no sea un martirio para vivir Y que el canto de Amador perdure en el porvenir Que el mañana no sea un martirio para vivir Que el mañana no sea un martirio para vivir Que el mañana no sea un martirio para vivir Que el mañana no sea un martirio para vivir Que el mañana no sea un martirio para vivir Que el mañana no sea un martirio para vivir Que el mañana no sea un martirio para vivir Que el mañana no sea un martirio para vivir Que el mañana no sea un martirio para vivir Que el mañana no sea un martirio para vivir Que el mañana no sea un martirio para vivir Que el mañana no sea un martirio para vivir Que el mañana no sea un martirio para vivir Que el mañana no sea un martirio para vivir Que el mañana no sea un martirio para vivir Felicidad Adiós Oh reina de mis Amores De tu presencia Me voy a ir Te dejo el alma Y entre las flores Y a tu saltar Y yo volveré Tus fieles hijos Siempre seremos Nuestra abogada Siempre serás Y con tu ayuda Madre querida Encontraremos Felicidad Y con tu ayuda Madre querida Encontraremos Felicidad Música La víspera de San Juan es muy celebrado Que baila el chupú de un lado al otro lado Que baila el chupú de un lado al otro lado A la medianoche baila el chupú Vuelta, vuelta y vuelta y en la plaza del fogón Vuelta, vuelta y vuelta y en la plaza del fogón Vuelta a San Juan, allá va San Juan Todo va San Juan, a caballo va San Juan Busquemos a San Juan, a las doce de la noche San Juan ha de salir Vamos chicos, vamos en el camino ha de venir Arden los entierros, la prueba comenzó Llamen a San Juan, parece que salió Llamen a San Juan, parece que salió ¿Dónde está San Juan? Allá va San Juan ¿Cómo va San Juan? A caballo va San Juan Busquemos a San Juan Llamen a San Juan Llamemos a San Juan San Juan Chiloé, Chiloé, Chiloé Ay, la lluvia bañan tus pies El viento, los árboles, el frío El trauco, el caleuche en los ríos El viento, los árboles, el frío El trauco, el caleuche en los ríos Cuenta a las aves del puerto La guitarra de todo el público al padre Es el mayor de los conciertos El mar, la tierra y el aire Es el mayor de los conciertos El mar, la tierra y el aire Es una isla musical Leyenda, razón sin igual Es una atmósfera sonora Calabilla de molino en la aurora Es una atmósfera sonora Calabilla de molino en la aurora La carreta fue hilada Al trigo, la papa y la lana El curando, el brincao, el maeme Le gusta a la gente que viene El curando, el brincao, el maeme Le gusta a la gente que viene Pelotón, pescadón, pescadón Canta fuerte tu canción Melodía de noche en el agua 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 Es una isla musical Leyenda, razón sin igual Es una atmósfera sonora Calabilla de molino en la aurora Es una atmósfera sonora Calabilla de molino en la aurora Es una atmósfera sonora Calabilla de molino en la aurora Calabilla de molino en la aurora O Exportful de la Máñeda de molino en la aurora Calabilla de mooner Fuentes de la Máñeda de molino en el agua Calabilla de molino Calabilla de molino en la aurora Gracias por ver el video. 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 Y... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.